¿Qué nos traes, querida amiga de Belinda? Esta historia está de no creerse. Estaban muy enamorados Belinda y Criss Angel, el mago muy exitoso en Las Vegas. El amor pintaba en grande. Él ya le decía mi prometida. En los shows la presentaba... Mi fiancé. Ajá, en los shows así lo presentaba como la futura esposa. Luego que si las bailarinas, luego que si en Argentina, aunque él dice que no es cierto, que si se toma fotografías con alguien, no quiere decir que haya cuernos. A ver, Anita, es que vamos a ser claros también. O sea, de repente se acercan a tomarse una fotografía y eso no quiere decir que le estés poniendo el cuerno a alguien, ¿no? No, pero hay de fotos a fotos. O sea, una cosa es que te tomes una foto y una cosa es que te tomes una foto. ¿No? Yo digo. Pero bueno, o sea... ¿Alguna chica topless? No, pero así... Pues sí, o sea, y demasiado peligrosamente cerca. Ah, bueno. Pero bueno, el caso es que truenan. Belinda lo confirma y ante la confirmación de Belinda, Cris Angel ayer subió un mensaje en donde dice que el amor no tiene precio y el suyo le costó millones, pero le quemó el video a Belinda. Así lo dijo, le costó millones. Así lo dijo, millones. Y vean cómo le quemó el video a Belinda, próximo a estrenarse. Luego de semanas y semanas de especulaciones, Belinda confirmó a través de sus redes sociales que terminó su noviazgo con Cris Angel con el siguiente mensaje. No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila. Estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos. Todo parece indicar que la cantante se animó a romper el silencio después de que el mago posteara el siguiente texto en Twitter. Sin embargo, el ilusionista reaccionó a la confirmación del truene que compartió Belinda de manera inesperada. Angel subió nueve minutos en su página oficial del video del nuevo sencillo de Belinda titulado Báilalo, que se tenía planeado estrenar en algunas semanas. Varios artistas de los siete espectáculos del Circo del Sol en Las Vegas, Zion y Lennox, así como uno de los DJs más reconocidos en la industria musical, son parte de este material. En este video se pueden apreciar diferentes tomas, de lo que sería una gran sorpresa para todos los fans de Beli, incluidos sus exclusivos vestuarios. El mago estuvo muy involucrado durante todo el proceso que duró más de dos días, ya que participó como director y productor. Cabe resaltar que el amor que se profesaba a la pareja en el pasado aparece en varias ocasiones en este Detrás de Cámaras. Solo queda esperar qué ocurrirá con el tatuaje que se hizo Chris en el pecho cuando todo era amor, tranquilidad y cariño. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Mira, me parece muy deshonesto de parte de este cuate, o sea, porque no creo que si él pagó el video, no creo que Belinda lo haya obligado a pagar el video, o sea, él lo pagó porque él quiso pagar el video. Ahora, ¿para qué se meten? ¿Es productor de videos? ¿Es productor musical? ¿Es un manager? ¿Hizo una inversión? ¿O no más por quedar bien con Belinda? Pues uno no sabe, pero las palabras de él fueron claras y ahí sí, Belinda, que no se enoje con los medios, porque el lío lo trae con él, que la está acusando de que ella lo engañó y le sacó millones. Ese que peleé con Chris Angel, porque luego siempre dice que la prensa y la prensa y la señora de allá al lado y el hombre de allá al lado, y la verdad, o sea, yo, siempre le dice a Gus, es que la señora esta de allá al lado, bueno, pues ahora peleate con Chris Angel, que te anda difamando. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.